La flor de esta planta es más poderosa que uno de los medicamentos más fuertes del mundo. Mucha gente planta la bugambilia por sus hermosas flores. Sin embargo, ¿sabías que la belleza de esta planta va más allá de los propósitos estéticos? Así es, ya que la misma cuenta con muchas propiedades y beneficios para la salud. A esta planta se le conoce por diferentes nombres dependiendo la región en donde te encuentres. En algunos lugares se le conoce como bugambilia, planta santa rita o planta veranera. Dime si has visto esta planta y cómo se llama en tu país. Si te gusta cuidar tu salud y la de tus familiares, dale like al video. Suscríbete al canal presionando el botón rojo y luego la campanita. Así recibirás cada uno de los consejos que te gustan. Durante mucho tiempo, la gente en México ya ha utilizado las flores de bugambilia para obtener sus propiedades medicinales. Es por eso que hoy, al igual que ellos, también aprovecharemos y conoceremos los beneficios medicinales de la bugambilia para nuestra salud. Así que presta mucha atención y empecemos de inmediato. Número 1. Mejora el sistema respiratorio. El consumo de una infusión de las flores de bugambilia te ayudan a mejorar el sistema respiratorio, ya que tiene un buen efecto tonificante sobre los pulmones, permitiendo que el pulmón realice de manera óptima su función de liberar el oxígeno necesario al cuerpo. Número 2. Alivia el dolor articular. La capacidad de las flores de bugambilia para actuar como agente antiinflamatorio nos ayuda a afrontar los problemas de inflamación. El problema más común es el dolor articular, y esto es debido a la inflamación de las articulaciones generado por un alto consumo de azúcar. Por lo tanto, beber esta bebida elaborada con flores de bugambilia se puede utilizar como un remedio natural para el dolor articular. Esta bebida alivia eficazmente el dolor al reducir la inflamación. Número 3. Aumenta el colesterol bueno y reduce los problemas cardíacos. Los beneficios terapéuticos incluyen estabilización de la placa, función endotelial coronaria mejorada, inhibición de la formación de trombos plaquetarios y actividad antiinflamatoria. Te invito a que continúes viendo este video hasta el final y que lo compartas justo ahora con tus amigos y familiares. Ellos te lo van a agradecer. Número 4. Aumenta la presión arterial. La presión arterial anormalmente baja, también conocida como hipotensión, se puede corregir con las flores de bugambilia. Pero tenga cuidado de no tomar el té si sufre de hipertensión, presión arterial alta. Número 5. Trata la tos y mejora el pulmón. Las flores de bugambilia tienen propiedades expectorantes que favorecen la descarga de moco del tracto respiratorio. La excreción de los mocos puede aumentar la recuperación de la tos y mejorar las condiciones pulmonares con la limpieza que hace esta planta. Número 6. Alivia la fiebre. Se sabe que beber una infusión de flores de bugambilia es eficaz para reducir la fiebre, ya que cuenta con propiedades antipiréticas. Las propiedades antipiréticas permiten reducir la fiebre de forma rápida y natural. Número 7. Alivia el dolor de garganta. El dolor de garganta puede ser causado por una alergia o una infección. En este caso, las flores de bugambilia pueden ofrecer la solución, ya que su propiedad antiséptica permite que el té de las flores de bugambilia reduzca instantáneamente la inflamación y alivie la parte dolorosa. Número 8. Cura el dolor de estómago. Tomar un té caliente de las flores de bugambilia puede curar el dolor de estómago, principalmente debido a la alta acidez. Sorprendentemente, esta flora espinosa de hoja perenne reduce la acidez del estómago. Número 9. Antidiabético. Debido a la presencia del compuesto pinol en su principio activo, tiene efectos similares a los de la insulina. Por tanto, mejora el control glucémico, optimizando la captación de glucosa en el organismo. Número 10. Desintoxicante corporal. Las flores de la bugambilia púrpura tienen la capacidad de limpiar el cuerpo. El consumo regular ayudará al cuerpo a liberar las toxinas que obtenemos de una dieta poco saludable y la exposición a la contaminación. A continuación veamos cómo preparar una bebida fría de bugambilia. Ingredientes. 8 tazas de agua. 4 puñados de flores frescas. Media taza de miel. Instrucciones. Lava las flores brevemente para eliminar las impurezas. Coloca las flores en una olla con agua. Deja hervir el agua. Baja al fuego y cocina durante 10 minutos. Retira la olla del fuego. Agrega la miel y revuelve hasta que se disuelva. Deja que la mezcla se enfríe durante unos 15 minutos. Cuela el agua y agrega en un frasco. Sirve con hielo y toma. Espero que haya sido de mucha ayuda esta información. También espero que la puedas compartir con más personas. Para que así también ellos tengan la oportunidad de conocer todos estos beneficios de la bugambilia. Y que así la puedan aprovechar. Si te gustó el video dale me gusta. Y si llegaste hasta aquí. Déjame muchos emojis de flores y plantas en los comentarios. A continuación te dejaré con algunos videos que pueden ser de tu interés. Hasta luego. Que Dios les bendiga. ¡Suscríbete al canal!